Una nueva emergencia ambiental por cuenta de un derrame de lo que al parecer sería petróleo se presenta en la región. Esta vez el sector afectado es el municipio de Yondo, Antioquia, por el vertimiento de este crudo a las fuentes hídricas de la zona, afectando fauna y flora. Estamos en el vertimiento de ecopetrol que desemboca a las plantas Estación 3. Entonces, miren señores cómo es la contaminación de ecopetrol hacia el medio ambiente, miren cómo corre la mancha de crudo. Mediante un video la comunidad de la vereda Aldique del municipio de Yondo, Antioquia, denuncia el vertimiento al parecer de crudo hacia una fuente hídrica de la localidad, generando contaminación al medio ambiente, la cual iría a parar a las aguas del río Magdalena. Qué hermosura de mancha esa, y ecopetrol dice que no contamina, miren ahí desemboca el río Magdalena, ese cañito va a parar hasta el río. La comunidad de ambientalistas de la zona hicieron un llamado a ecopetrol Coroantioquia y a la Unidad Nacional de Licencias Ambientales para que establezcan acciones urgentes y poder detener lo que ellos aseguran contaminación al área del río Magdalena.